...importante y oportuna sobre el desarrollo del proceso electoral que estamos a pocos días para este domingo 30 de julio. Hasta el momento se han tomado 13.886 centros de votación a nivel nacional que representa el 95.67 de los 14.515 centros de votación establecidos para este evento. Tenemos centros de votación, algunos de ellos que no han sido tomados, como por ejemplo, pongo el caso de Portuguesa, porque se reprogramó la toma para algunas zonas donde han habido inundaciones, donde hemos tenido problemas para acceso hacia algunas de las regiones. Estos centros van a ser tomados en el día de hoy y mañana. Igualmente, como ustedes saben, parte de los centros que nos faltan también están en Amazonas, donde tradicionalmente siempre se tarda un poco más debido a las condiciones climáticas y además de eso, por el tipo de estado de terreno, donde se hace de difícil acceso. Así que podemos decir que en relación a la toma de los centros de votación, para el día de hoy estamos muy contentos con el desempeño en esta toma de centros de votación. Podemos decir también con gran satisfacción que se culminó la producción de las 30.431 máquinas de votación, lo que representa el 100% de la producción. Ya la terminamos. Asimismo, se ha realizado el despliegue de los equipos tecnológicos y el material electoral en el 92% de los estados. Solamente nos falta el despliegue, como siempre lo hacemos al final del despliegue, Distrito Capital y Miranda. Ese es el porcentaje que nos está faltando. Sin embargo, digamos, estamos muy bien adelantados. El 92% ya tiene, todos los estados tienen su material tecnológico y su material electoral. Se capacitó el 100% del personal técnico operativo, el cual representa 4.657 técnicos de soporte, 27.084 operadores del sistema integrado. El Centro Nacional de Soporte y los centros de atención rápida en los estados se encuentran 100% operativos y en los cuales se capacitaron 440 operadores para los centros de atención rápida en los estados y 643 operadores para el Centro Nacional de Soporte. De las ocho auditorías planteadas se han ejecutado el 38%, lo cual representan tres auditorías realizadas, dos que están en proceso y tres por iniciar. En cuanto al Centro Nacional de Totalización, el equipo técnico se encuentra afinando los detalles técnicos de la plataforma tecnológica. Dentro de las actividades que están por iniciar, tenemos lo que siempre hacemos los días miércoles antes de la elección, el despliegue radial de las máquinas de votación, equipos tecnológicos y el material electoral. La instalación de las mesas, eso lo vamos a hacer en el día de mañana en todo el territorio nacional. El día viernes vamos a hacer la instalación de las mesas electorales como siempre.